Chame, chame Chame, chame Chame, chame Chame No, no 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 Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Sí Mejor dicho, hermano Ahí sí lo vas a querer, Sandra No, no, no No, no Como dice el comentario Colombia el único riesgo Es que tú quedas Lo único riesgo Ya Si Sí paul, ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no